Desde el año 1980 estamos hermanados con la ciudad francesa de Macón y muchos han sido los lazos de unión que se han creado a lo largo de todos estos años. En esta ocasión la delegación de Macón está integrada por jóvenes de 14 a 16 años y concejales del Ayuntamiento maconés. Estarán con nosotros alrededor de una semana donde visitarán diferentes sitios de Alcazarte-San Juan y conocerán interesantes proyectos que se están llevando a cabo. Tienen programada una visita durante toda esta semana donde vamos a hacer mesas de trabajo, de intercambio cultural, de educación y van a visitar todos nuestros monumentos. Otro día visitarán la ciudad de Toledo. El grupo de Macón era recibido por el alcalde de nuestra ciudad Diego Ortega acompañado por la concejal de Juventud Laura Alaminos, el concejal de Cultura Benedicto Úbeda, la concejal de Turismo María Jesús Pelayo y el concejal de Deportes Manuel de la Guía. Se les dio la bienvenida formal y se realizó el intercambio de regalos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, acompañado por los representantes de los niños y niñas del Consejo de Infancia y representantes del Consejo de Mayores de nuestra ciudad. El alcalde destacó aspectos comunes que nos unen con esta ciudad francesa, la cultura del vino o el ferrocarril. En primer lugar quería destacar, por poner un ejemplo, la cultura del vino tan importante que nos relaciona, que nos une, que nos pone en esos lazos de unión entre Alcázar como corazón de la Mancha, cuna de Cervantes también, ahora me refiré, esa cultura del vino tan importante que tenemos en Alcázar, que tenemos en la Mancha y que existe en Macón, con esa Feria Internacional del Vino o ese concurso de catadores en torno al Bujolet. Gracias.